Familia, JCP, el especialista en la casa. Fuerte aplauso, por favor. ¿Cómo estás? ¿Qué gusto? Un gusto para mí poder estar aquí contigo, Jorge. De veras que admiro mucho tu trabajo, la verdad. Gracias, gracias, gracias. Oye, has tenido un recorrido bastante extenso en la música. ¿En qué andas ahora? Seguimos en la música. Desde muy jóvenes nos dedicamos al 100% de la música. Dejé muchas cosas que para muchos, pues, yo sé que son prioridades, como los estudios, por ejemplo. Pero cuando yo nací, yo desde que tomé conciencia de quién era, yo me visualicé como un artista. Vamos ahora con cápsulas controversiales. Claro. ¿Qué opinas de K.K.? K.K. es un artista que quiero mucho y respeto mucho porque en sus inicios él se tomó el tiempo de platicar mucho conmigo, se tomó el tiempo de escuchar, porque cuando tú no eres famoso, tú tienes que escuchar a los que han llevado una carrera para poder aprender. ¿Siempre te escucha? K.K. claro, siempre platicamos, siempre responde cuando se le habla. K.K. es una persona que tiene una familia que lo quiere mucho y por eso está donde está. Que K.K. no se ha alejado de su familia y eso se lo admiro mucho y él está bien claro que quiere ser grande en la música y lo va a lograr. De hecho, antes del éxito de él, hablamos mucho de la tendencia del Afrobeat y él es una persona muy receptiva. De hecho, tenemos un tema en Afrobeat que espero que salga pronto. ¿Tienes un tema en Afrobeat con K.K.? Con K.K. claro. ¿Que sale cuándo? Estamos viendo porque él tiene una gira muy apretada, la verdad tiene muchas cosas que hacer y muchos proyectos que vienen. K.K. está trabajando como se debe trabajar y yo creo que va a seguir dando batacazos por ahí. ¿Cómo ves su humildad? ¿Se mantiene con los pies en el suelo? Sí, la verdad que hay cosas que tienen que cambiar, Jorge, cuando viene la fama, hay cosas que tienen que cambiar definitivamente porque tienes que darte cuenta de la responsabilidad social que tienes. Espero que K.K. esté cambiando para bien, no para mal porque necesitamos personas que aparte de ser artistas también sean educadores, que le enseñen a los demás cómo hacer las cosas, la verdad. De acuerdo, muy bien. Mucha gente dice que a K.K. se le han subido los humos a la cabeza y que solamente es artista de una canción. ¿Qué le responderías? A esa gente le diría que vean lo positivo de todo un país con tan pocas oportunidades como el que Dios nos dio la dicha de nacer. En nuestro país el arte se apoya muy poco. Creo que se debería ver lo positivo primordialmente antes que lo negativo porque lo negativo. Lo negativo es lo que el sistema nos quiere meter para que no sigamos creciendo. Pero en Honduras tenemos cosas más positivas que negativas. No me gusta hablar de la negatividad porque en nuestro país es un cáncer que nos está matando, hermano. Creo que tenemos que hablar más de lo positivo. De lo positivo, de la buena vibra. Todo el que viene aquí se ve enamorado de Honduras, se ve enamorado de su comida, se ve enamorado de sus mujeres, se ve enamorado del arte, se ve enamorado de todo. Entonces, ¿por qué fijarnos solo en lo negativo y no fijarnos en lo bueno? De acuerdo. Muy bien. ¿Cada cuánto te peinas? Fíjate que lo hago cada tres semanas, un mes. Trato de peinarme así. Me gusta andar un poco rudo, Jorge. También disfruto de esa parte masculina donde uno como que le vale un poquito más eso de la estética, pero por los medios pues hay que mantenerse. Correcto. ¿Ese estilo Bud Marley? Sí, es un estilo rasta que también tiene mucho que ver con mi familia. Saludos a mi tío Ricky, que mi tío Ricky creo que es al que más me parezco y él siempre ha tenido... Sus trenzas. Él es famoso Ricky Pandey. Estilo rasta. Sí, yo soy Ricky Pandey II, entonces él me marcó con lo de la rasta porque todo el mundo me decía, ¿te pareces a tu tío, a tu tío? Y entonces andamos la rasta en honor a mi tío. Qué bien. ¿Y sigues el estilo de rasta que siguió Bud Marley en sus trenzas y también fumando? Fíjate que también soy una persona bien liberal, yo trato de siempre concientizar a los jóvenes en el aspecto de las cosas que no son buenas. La persona para mí es algo natural, que la puedes usar con responsabilidad después de los 25 años, científicamente eso está comprobado. ¿Tú crees que la marijuana hace menos daño que las legales en Honduras? Claro. Claro que sí, claro que sí, no nos podemos engañar en eso, hay comidas que te hacen más daño que la marijuana. ¿Qué crees que hace más daño de las legales que la marijuana en Honduras? Casi todas, hasta la comida legal que debería ser legal. El alcohol, el alcohol, mira. El alcohol hace daño muchísimo. El alcohol causa más daño que la propia marijuana. Claro, eso está científicamente comprobado. La marijuana es algo natural que si se usa con responsabilidad, no hay ningún problema. O sea, ¿tú crees que es irrisorio que en Honduras se prohíba la marijuana, pero se legaliza el alcohol? Sí, es algo loco. ¿Por qué crees que es irrisorio? Porque creo que somos un país que falta que le pongamos carácter a nuestro, como te digo, creo que nos debemos mucho a lo que hace la gente afuera. Creo que aquí tenemos que empezar a concientizarnos y a empezar a tomar ideas y decisiones propias donde hayan cambios que muestren en realidad las cosas como son. ¿Avalarías? ¿Avalarías que se legalice la marijuana en Honduras? Claro, sí. Hay cosas que están legalizadas que dañan más que la marijuana. ¿Cómo no? ¿Cómo qué cosas crees que están legalizadas que dañan más que la marijuana? Ya lo dijiste tú, el alcohol. El alcohol daña muchísimo. Otra cosa que podría dañar, también daña muchísimo. Eso daña más. Yo he visto gente en el hospital por el uso de vape sin ningún tipo de precaución. La gente ahora lo usa como que fuera lo último, lo que se va a acabar en una sola noche y lógicamente eso te hace daño. ¿Te gustaría que el próximo gobierno que sea electo en Honduras lleve a discusión, a debate, al Congreso Nacional la legalización de la marijuana? Definitivamente. Vengo de Europa y en Europa yo encontré una, vi una ventana en ese aspecto donde te podría decir de que todo con medida puede ser permitido, ¿me entiendes? Pero en realidad la marijuana no es tan dañina como lo pintan, la verdad. Eso sí se lo puedo decir. ¿Y tú crees que cuando la prohíben más bien están incitando a que la consuman más? Claro. Porque lo prohibido es más rico, más atractivo. Atrae definitivamente, definitivamente atrae y no lo vamos a ver solo como algo que tú vas a usar para estar relajado, para, como te digo, como para medicina también. La marijuana se puede usar, es una cosa súper medicinal, se usa en muchos productos y se le puede sacar provecho, la verdad. Yo no lo veo mal. ¿Tú la fumas frecuentemente? No frecuentemente, pero sí, sí la fumo. Sí la fumo y la uso nada más cuando estoy tranquilo en casa, trato de hacerlo en un ambiente controlado porque también eso tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Dame otra cápsula controversial. ¿Por qué las mujeres apetecen mucho a los morenos como tú? Yo creo que se ha sexualizado mucho con las películas, no por muchas cosas de nosotros los... Los morenos. Los morenos, sí. Que quizás no está lejos de la realidad, pero... ¿Qué es lo que se ha sexualizado? No, nuestra potencia sexual, por ejemplo. ¿Eso es cierto? Sí, el gifiti, aquí tenemos el gifiti, el gifiti es un afrodisiaco brutal que es normal. Venga conmigo, yo un poco llamo a tu gifiti. Claro, claro, claro. Dale, quiero ver cómo rebala. Arranca pa'l carajo, te lo tomas como si estuvieras tomando jugo. Ah, es medicinal. Pero ni arrugas la cara. Eres un crack. Bueno, la potencia sexual en los morenos como tú, ¿eso es cierto? Se habla mucho de eso. Ahí tendría que... No se habla, no. Dime si es cierto o no es cierto. No, es que sí. La verdad que nosotros... ¿Cuánto duras tú haciendo el amor? Haciendo el amor, ¿cuánto duro? No me gusta hablar de mis cosas... Privadas, no te estoy contando con quién, solamente a ti personalmente. Sí, pero la verdad que soy una persona apasionada. Me encanta estar... ¿Cuánto duras? Lo que era muchacha, porque en realidad no soy una persona... Es una persona que piensa demasiado en sexo todo el tiempo, pero cuando tiene la oportunidad de estar con alguien que conecta, pues la cosa es diferente. Lo que ella aguante, un máximo de tiempo, ¿más o menos cuánto? No, una hora, dos horas. Arranca pa'l carajo, ¿tú has durado dos horas en la cama? Claro, claro, claro lo he hecho, porque creo que cuando tú sientes deseos de estar con alguien, puedes estar... ¿Dos horas sin parar? No, tampoco así, hermano, pero dos horas en un buen trote. En un buen trote. En un buen trote. Entonces, ¿es real que los morenos tienen esa potencia sexual? Claro. Por naturaleza. Las mujeres que están por ahí en las redes sociales y que están viendo esta entrevista, te pueden decir ahí en los comentarios. Es cierto que los morenos son potentes en la cama y son bien dotados, ¿es cierto? Bueno, yo no paso viendo quién es más dotado que yo como negro, pero en realidad yo me siento bien y las mujeres me dicen que la vaina está buena. ¿Que eres bien dotado? Que la vaina está bien. ¿Eres raizudo o no eres raizudo? Bueno, hay que te respondan, hay más de alguna que tienes que saber ya. Pero es real entonces, porque es que mira, en las películas, tú lo dijiste en televisión, en las películas nos han siempre vendido que los morenos son bien potentes en la cama y bien raizudos, ¿tú me entiendes eso? Es real, hermano, somos una raza bendecida por Dios, somos... Bendecida por Dios. Sí, somos una raza que gracias a Dios orgullosamente de ser garífuna también porque somos una mezcla bien sabrosa. Nosotros los neos somos sabrosos, la verdad. ¿En todos los sentidos? En todos los sentidos, mi hermano. Nuestra comida, a la hora del chiquichaca, como dije, también estamos ahí red. Bendecido. ¿Cuántos centímetros? Dios mío, hay mucha información ahí. Se me van a enojar allá en España, hermano. Es un punto joven, papi, ¿tú sabes cómo es? ¿Cuántos centímetros? No, ahí pasamos del promedio, pasamos del promedio. ¿Cuánto es el promedio? Digo yo, de 10 para arriba tiene que ser grande, ¿va? Estamos ahí. ¿Pulgada o centímetros? Ah. Este, varón. No, estamos hablando de algo bueno ahí. La mujer que venga acá no se va a sentir defraudada, la verdad, hermano. JCP, bien claro, hablando en la casa. Oye, hablemos un poco sobre esto, un tema bien serio. ¿Cada cuánto vas a Estados Unidos? No, para serte sincero, yo solo he estado dos veces en Estados Unidos. ¿No tienes visa? Ahora mismo, bueno, te cuento. Yo fui a Estados Unidos por primera vez con el proyecto de JCP Fresh, que éramos un dúo. Estuvimos en Estados Unidos, lamentablemente no se pudo realizar todo el proyecto porque falleció el padre de mi ex dúo, tuvimos que regresar. A puertas de ir a programas como Despierta América, ir a los programas Prime de Estados Unidos, logramos llegar ahí. Saludos a Marcos López, un promotor venezolano que desde el primer día que escuchó el material, le encantó. Él fue el contacto. Él mismo también ayudó a artistas como el Chevo para llegar a ese tipo de vitrinas. Lamentablemente, como te digo, falleció el padre de mi ex compañero y yo como buen compañero regresé con él y no volví a ir a Estados Unidos. Luego me salió la gira a España. Estuve en España seis meses en Barcelona, Madrid, Valencia, Girona. Les mando un fuerte abrazo porque me trataron muy lindo. Un poco resentido con los promotores que creo que tienen que darle más enfoque a los artistas nacionales porque en realidad estamos en aprendizaje, ¿se entiende? De acuerdo. Pero sí que tomen más enfoque por el arte nacional y que los proyecten como en realidad tiene que ser. Aquí tenemos talentos de todo tipo y de todo calibre. Hay que promoverlos. Y cuando vas a Estados Unidos, mira, te lo hablaré así. Se nos ha vendido que el blanco es malo, que el blanco es maravista y humilla a los negros. Pero cuando tú vas a Estados Unidos, tú observas a los morenos muy molestos, muy enojados, muy resentidos con la vida, muy heridos, muy violentos. Yo te pregunto, ¿quiénes son los más violentos en Estados Unidos, los morenos o los blancos? Antes de contestarte la pregunta, te voy a decir de mis inicios. Yo vengo de un grupo donde yo era el único negro en el grupo. Yo era el negro en todos lados. Y todos eran blancos. Y todos eran blancos. Era una mezcla bien bruta la de Raja Muffin, blanco. Había otro que era medio mulato. Pero yo aprendí dentro de ese grupo que el racismo, esas diferencias se las crea mucha gente en la mente. Se las crea mucha gente en la mente porque creo que todos somos iguales. Todos tenemos el poder de discernir y de llegar a ese potencial que somos capaces todos por igual. No hay nadie que pueda decir yo soy más, no todos somos iguales. Solamente es que hay que tener una visión clara y también tener claro de dónde venimos para poder llegar y lograr tus objetivos. Entonces, cuando fui a Estados Unidos yo pude ver muchas cosas desde otro punto de vista. Por ejemplo, la cuestión del racismo, sé que en Estados Unidos el trato fue muy diferente a nuestros ancestros africanos que el que ha habido acá con nosotros. Que también... Que el que se nos ha vendido. Claro, se nos ha vendido. ¿Te refieres que te trataron bien cuando fuiste a Estados Unidos? Claro, a mí me ha tratado... Donde he ido, en España, que me dijeron que era el lugar más grande del mundo en España con mucho amor por nuestra cultura también, que es diferente, es algo muy bonito darte cuenta que tan lejos hay gente con mucha... Como te digo, con una visión diferente en nuestro aspecto cultural. Ellos ven a nuestra cultura garífona como algo poderoso que debería de explotarse más en nuestro país. En nuestro país creo que se nos debería dar un poquito más de oportunidad, no solo a los garífonos, estoy hablando de los indígenas. De todos nosotros los indígenas. Correcto. Los que representamos al pueblo, pueblo. Y en Estados Unidos, ¿a quién viste un poco más malcriado? ¿El americano blanco o el americano negro? Siento yo de que es por igual, es por igual y es por sectores, la verdad, Estados Unidos es por sectores. Por sectores. Tuve la oportunidad de viajar y es por sectores, pero más que malcriadez y más que sismo, yo siento falta de educación y adoctrinamiento. Adoctrinamiento por la gente que no quiere ver que las cosas marchen bien porque hay un negocio tras de ahí, tú lo sabes. Entonces, mucha gente está engañada y sigue peleando cosas que no tiene que pelear, ¿me entiendes? Ya creo que todo está en internet, todo está dicho, muchas cosas están dichas, solo lo que Dios manda es lo que uno tiene que esperar con calma. Pero ahí todo está dicho, ya todos sabemos de dónde viene todo ese tipo de cosas y no hay que caer en ese tipo de trampas. JCP, eres bien sabio. Perdón que aproveché tu presencia acá en el podcast para preguntarte varias cosas curiosas, perdóname. Sé que de una u otra forma esto va a ayudar a tu carrera. No, 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 cuidado. Respóndeme esto. Si los hombres morenos son buenos en la cama, ¿las mujeres morenas también? También. Te preguntaré otra vez. Si los hombres morenos son buenos en la cama, ¿las mujeres morenas también? También, y son bellísimas. Lo que pasa es que una mujer morena es totalmente, por ejemplo, en mi caso, yo me crié con gente blanca, me crié en mi entorno familiar que después de 10 años llegué, conocí. Y me siento contento de formar parte de mi familia a raíz de haber conocido tanta lucha, tantas cosas. Tú te criaste con gente blanca, con mujeres blancas. Sí, o sea, me crié con mis abuelos, tíos abuelos que vivían en Olanchito y Oro. Y allá no habíamos negros, éramos dos o tres familias negras en todo el lugar. Ok, pero hablando de la cama, ¿quién es mejor, la mujer morena o la mujer blanca? No, yo digo que ahí depende de cómo tú, qué es lo que tú busques en las personas, porque en la cama hay personas de que sea negro o sea blanco, pues se va a desarrollar mejor, la verdad. No veo diferencias en eso y no veo una discusión viable para decir si el negro o el blanco. Ahí creo que es el nivel de intensidad que vos... ¿Fuiste un gran amigo del Peri? Sí, mi hermano, no. El categoría de amigo no lo puedo poner en amigo, él era mi hermano. ¿Era tu hermano? Sí, sí. ¿Por qué pasaron al Peri? Hay muchas hipótesis, pero algo que te puedo decir es que en nuestro país hay mucha envidia. Tenemos que sacar la envidia de nuestros corazones. No podemos ver brillar a otro porque nos molesta, no nos gusta ver que a la otra gente le vaya bien. Y eso es algo que nos ha retrasado a años, Luz, de lograr cosas importantes en el arte, en la música, en todo lo que nosotros queremos hacer. En Honduras, la envidia se intromete y la envidia es algo que corroe y que no deja avanzar. El género urbano en Honduras ha tenido muchas oportunidades, pero por la envidia se ha detenido todo. ¿Lo pensaron desde la industria musical o enemigos fuera de la música? Ahí no te podría decir, pero cuando hablo de envidia hablo de una manera generalizada. O sea, somos un país donde no podemos ver al prójimo bien, mejor que nosotros, no lo podemos ver mejor que nosotros. Nos molesta, no sé por qué. Y para mí, pues, hay personas que nos vienen a dar el ejemplo de cómo mejorar y tratar de llevar la vida de una... Pero el Peri sí vivía una vida en orden. Claro, el Peri me consta porque era mi mejor amigo y su familia, le mando un saludo a su familia, los quiero, los amo, los recuerdo siempre. A su hija Alex, que la amo, la tuve en mis brazos desde que nació y hace poco, hace unos años, ella se volvió loca. Dice la mamá, ya días no nos mirábamos, teníamos años de no vernos y dijo, yo quiero conocer a los amigos de mi papá. Yo quiero conocer a Jessy P, yo quiero conocer a Link House también, que es el amigo de mi papá. Y fue algo muy bonito porque el legado que el Peri dejó en su familia fue un legado de amor, porque el muchacho era una persona que te digo que tenía un carisma y una personalidad como pocas, la verdad. ¿Dónde estabas cuando recibiste esa noticia? Esperándolo. Esperándolo. Íbamos de viaje juntos. ¿Estabas esperándolo? Sí, sí, sí. ¿Dónde estabas tú? En el estudio de grabación. ¿Él iba hacia el estudio en ese momento? Sí, íbamos de viaje para San Pedro y habíamos estado el fin de semana antes juntos con la bebé, pero se despidió de una manera brutal. Me da ganas de llorar cada vez que hablo de él porque, como te digo, era mi hermano. Pero lo bonito que dejó en mí es algo que yo se lo transmito a ustedes. No estoy llorando, no crean que siento ganas de llorar por tristeza, sino que por alegría. Porque hay personas que llegan a tu vida y te dejan una enseñanza muy importante. Llegan a tu vida y te dejan una enseñanza muy importante y él fue una de esas personas para mí. Me enseñó que el color no tiene, el color no significa nada. Háblame de ese día. ¿Cómo te enteraste? Por la radio. Por la radio. Tú estabas en el estudio y la radio estaba encendida. Sí, la radio estaba encendida. Estaba bañándome, estaba esperándolo. ¿Qué dijo la radio? Que lamentablemente había fallecido el artista nacional, Robert Steven. Y no lo creía. Me fui a la morgue y no lo creía. Llegué y su mamá me gritó desde lejos. Y yo, wow. Me gritó, JCP, no, no lo llevaron. Tu hermano. Me gritó tantas cosas hermosas que le había dicho a ella que yo me quedé helado. ¿Cuál fue tu reacción? Sentarme, me quedé sentado una hora. Sin poderlo creer. Sí, sí. Pero después de que sucedió todo eso, entendí el plan de vida que él tenía. Él vino a dejar cosas muy bonitas. Muchas de esas cosas las puedo ver ahora y sé que él sigue vivo en esas cosas. El peri no merecía. ¿Dónde estaría ahora si no lo hubiera gustado? Fuera uno de los artistas más exitosos del país. Estoy seguro porque antes de que él nos dejara, había tenido una propuesta de Sangre Nueva, del proyecto de Naldo. Sangre Nueva. El peri era uno de los elegidos de Sangre Nueva. Arranca pa'l carajo. El peri va a estar en Sangre Nueva de Naldo. Sí, sí, sí. El peri estaría ahora en otros niveles musicales internacionalmente. Siempre lo decíamos en las canciones, en otros niveles musicales. Y él me dijo, si lo lográs vos, lo logro yo. Él te dijo eso. Sí. El peri te dijo eso. Sí. Y tú estás cumpliendo ese legado. ¿Lo estás cumpliendo? Claro. ¿Estás cumpliendo las promesas que le hiciste al peri? Sí. ¿Y quieres lograr en la música un nivel alto para cumplirle a ese hombre que hoy no está? A él y a mucha gente. Él te dijo eso. Si no lo logro yo, lo logras tú. Sí. El peri no tenía envidia. Tremendo ser humano. No tenía nada de eso. No sé qué decirte. Lo lamento, JCP. Yo también lamente mucho la música del peri. Me golpeó demasiado porque era un artista con tanta promesa. ¿Puedes cantarme algo del peri ahora para hacer memoria a su nombre? Ahora no puedo porque estoy... Intentemos, ¿no te parece? Hicimos una canción que sale en el disco de él. Una canción muy bonita que me dijo, quiero dedicársela a mi pareja. A mí, que fue la esposa. Peri, la verdad que dejó tantas cosas también positivas en mí. Y él tenía muchas canciones. Mira, yo te digo, ahorita me acabas de explotar la mente porque es un recuerdo que trajiste a mí. Que siempre lo he guardado muy dentro. De tu corazón. De mi corazón porque... ¿Cuál canción quieres cantar? Desesperado. Creo que es una canción muy bonita. Por primera vez también. Que salimos en el video. Ponte algo del peri para escucharlo y que la gente escuche al peri. Mr. Pete to the White. Carajo, me tienes acá también consternado y solamente en perifera pérdida. Como de muchos artistas que se han ido, hermano, y que no han podido lograr sus éxitos. Quiero mandarle un saludo también hasta el cielo a Big Joe, José Antonio, mi hermano de Ramón Finquilas, que también falleció. Al maestro Papadí. A muchos artistas que ya no están con nosotros. Al socio, muchos, muchos, muchos que conocí, que ya no están. Y que seguimos aquí porque queremos cumplirlo tanto por dejar ese legado y también por demostrarle a la gente que los artistas nacionales hemos trabajado, hermano. Se ha trabajado. Se ha trabajado muchísimo. Sí, sí, sí. Canta conmigo. Sí, hermano. Quítate los lentes. Ay, Dios mío. Dios mío. Estuve en el estudio cuando se grababa esa canción. Y una de las historias más lindas de amor que yo he conocido es de Peri con su esposa. Saludos a Dabner, que ahora tiene una vida con otra pareja, pero yo sé que ella sabe, ella sabe que hay mucho cariño para ella. Qué duro. Sí. Tanto sin el desespero. Es que no puedo, hermano. Mi hermano, mi hermano. Qué duro, qué difícil. No, mi hermano, ya. No tienes valor de cantarla. La voy a cantar en algún momento, mi hermano, pero ahorita, ahorita me hiciste espaste, te lo digo. Me trajiste tantos recuerdos, tantas cosas que la gente tiene que saber. No es fácil la vida para un artista en Honduras. Es muy difícil. No es fácil. No es fácil la vida para alguien que quiera hacer las cosas bien en Honduras. No es fácil. Hay que tener más conciencia. Hay que aprender de que en un país con pocas oportunidades, siempre lo digo, habemos personas que lo damos todo. Lo damos todo. Lo damos todo. Con animo de vender a Honduras de una forma distinta. Claro, no todo es malo. No todo es malo. Está conmigo, Isabel. Mora, tu recuerdo me descontrola. Nena, ¿qué hago para vivir sin ti? Ella me enamora. Su recuerdo me descontrola. Nena, ¿qué hago para vivir sin ti? Jace, arranca pa'l carajo. Ese día Peri iba al estudio, iba por ti para irse para San Pedro Sula. Íbamos a hacer un mandado a San Pedro Sula. Y te enteras por la radio que lo acaban de matar. Sí, fue algo muy duro porque imagínate, me vi en la posición de estar al lado de él. Imagínate, me vi al lado de él. Lo lamento demasiado. Pero estás cumpliendo la promesa que le hiciste al Peri. Claro, claro. Estos tatuajes tienen mucho significado. ¿Por qué? Porque nos íbamos a tatuar juntos. No recomiendo que nadie se tatúe cosas por cuestiones de arte y todo eso. En realidad mis tatuajes son simbólicos, tienen una simbología y un significado muy importante. Este es el escudo de mi proyecto, JCP el especialista. Esta ala pues es una ala que simboliza a los que ya no están, están en el cielo. Y el búho pues la sabiduría, la sabiduría que la vida me ha dado y he tenido que trabajar en la noche por mucho tiempo. Para poder salir adelante. Hay que ser como el búho, hay que ver en la oscuridad algunas cosas positivas también. ¿Se tatuaban juntos con el Peri? Íbamos a tatuarnos. El viernes antes de su fallecimiento habíamos hablado que íbamos a hacernos un tatuaje por la hermandad que tenía. ¿Y ese tatuaje nunca lo haraste? Sí, él nunca se lo hizo y yo pues sí decidí tatuarme porque en honor a él como mi hermano. He decidido pues dejar que la vida me regale todas las cosas que trae después de ese incidente, pero indudablemente es un episodio de mi vida que me marcó bastante, me marcó. J.C., crecer como artista en Honduras es muy duro porque la mayor parte de los hondureños son bien envidiosos. Claro. ¿Qué puedes decirme al respecto? Es muy duro encontrarte con las barreras en tu propio país donde en otros lados pues ese es el empuje del artista, el apoyo de su misma gente. Hay mucha gente en Honduras que apoya genuinamente, yo no me puedo quejar del público porque mi público ha sido fiel durante todos estos años, ha estado ahí. Mira, me han robado las cuentas de YouTube, de mis plataformas, han querido hacer de todo, pero llego yo al escenario y la gente está ahí. Y yo le doy gracias al público que está ahí. Yo siento que la envidia está entre los mismos artistas, entre los mismos promotores, entre las mismas personas encargadas de llevar esto a otro nivel. Entonces, por eso en algún momento pues decidí empezar a producir para otros artistas porque quiero hacer ese cambio también, ayudar a hacer ese cambio para la juventud, para los nuevos artistas. Hay un disco ahí en las plataformas, se llama Neonato, 17 canciones con 17 artistas nuevos. Yo trabajé. Es un proyecto tuyo. Es un proyecto mío. Con deseo de impulsar a la nueva generación. A la nueva generación. Muchos de los artistas que están sonando hoy en día pues vienen de esos proyectos que he estado haciendo. RK Enterprise, que es la compañía que yo tengo, pues es una compañía que ha dedicado mucho tiempo a eso. Mi tiempo libre, mi tiempo después de hacer mis proyectos, yo lo he hecho parte de RK para poder apoyar a otros artistas. La gente no entiende que se sufre demasiado porque tú no vives de la música, tú tienes X o Y trabajo, puedes hacer hasta un ayudante al bañilería. Claro. Pero tienes un sueño y de lo poco que ganas, mira, como ayudante al bañilería o mesero o bartender o limpiabaños, tú coges un poquito de ese dinero para invertirlo en tu pasión y en tu arte, en tu pasión. Pero la gente destruye de inmediato, sin saber el esfuerzo que ese nuevo artista está haciendo para poder darse a conocer. Es muy triste porque muchos de nosotros si hubiéramos tenido el apoyo en aquel entonces que empezamos, fuéramos artistas de otro nivel. Yo te voy a contar anécdotas, por ejemplo, Sech es una persona que se me viene a la mente cada vez que hablamos. Bueno, porque antes de que Sech fuera Sech, fuimos a Panamá y Sech nos dio, personalmente me dio su respeto directamente y me dijo, wow, me encanta lo que hacen en Honduras. Me encanta, me encanta cómo suenas tú, cómo suena el otro, cómo suena KVP, cómo suena DJ Roland, cómo suena. Yo digo, wow, los conocí a todos. Y por qué nosotros aquí en nuestro país, con tanto talento, no podemos ver que en realidad el problema está en nosotros, que no queremos apoyar lo bueno que hacemos, solo queremos fomentar lo negativo que hacemos. Y así como Sech, está Jowell, que es un gran amigo mío. Quiero mandarle un saludo a Jowell, del dúo Jowell y Randy. Jowell ha sido mi, ha sido mi, la persona que me ha despertado en muchos aspectos. Él siempre ha creído mi trabajo y, hermanito, vos sabes que estoy trabajando y vos sabes que lo vamos a lograr. Siempre me ha dado la oportunidad de colaborar con él. Tengo dos, tres canciones con Jowell ya, del dúo Jowell y Randy. Tienes dos o tres temas con Jowell. Sí, ya están ahí en plata. Bueno, lamentablemente, como te digo, me han robado mis cuentas. No están en YouTube. Están ahí, pero no se hizo la promoción correcta por falta de un artista sin cuentas y redes sociales. No puede lanzar nada. Entonces, me pasó eso. No una, sino que dos, tres veces. Y es lamentable porque es un crecimiento que lo hemos logrado con trabajo y esfuerzo. ¿Me entiendes? ¿Qué tan duro has bregado tú para darte a conocer? Bueno, como te dije, dejé mis estudios. Estamos hablando de este tema a poca luz. Está ese, que es la primera colaboración que hicimos con él. Invitado, bueno, en contexto te cuento la canción. La canción es una canción de Fritz Boden, pero en algún momento Fritz fue muy atacado. Nadie quería trabajar con él. Pero es mi muchacho. Yo tengo que venir y ayudarle y hacer la conexión. Hicimos la colaboración con Jowell. Un tema que, pues, le devolvió esa confianza al hombre, pues, y ahora está haciendo música. Y lamentablemente no nos llevamos bien, pero en realidad... Con Fritz no te lleva bien, con Fritz. No, no tenemos una buena relación porque se ha dedicado a atacarme. A denigrarme cuando yo solo le doy respeto y cariño. Todo el que me conoce puede, que vea esta entrevista, puede corroborarlo ahí. También es otro de mis hermanos pequeños, que espero que llegue a la madurez pronto también. Y esta canción tú la hiciste con Jace, con Fritz, junto a Jowell, para ayudarle a Fritz a sacar ese mal momento, sanear ese mal momento que nadie quería grabar con él. Claro, claro. Mucha gente no creía en su trabajo, yo creí en él. Creí cuando nadie creía en él. Y ahora, pues, sí, no es que me moleste que él esté con esa actitud, pero yo digo, pues, él tiene su aprendizaje personal. Él sabrá dónde Dios lo llevará con ese aprendizaje. Pero le deseo lo mejor porque lo que haces con la mano no lo puedes destruir con los pies. Correcto. Sí. Se ha portado muy mal Fritz. La verdad que siento que sí, él le debe mucho respeto a muchas personas que se los ha faltado, no solo a mí. Pero como te digo, el aprendizaje llega de diferentes formas para cada quien. Quizás él va a encontrar la forma de esa energía negativa, sacarla de su corazón. No sé de dónde viene porque de mi parte no viene. Nunca le inyecté energía negativa ni a él ni a nadie. Hablemos de tu experiencia con Jowell. ¿Cómo fue conocer a ese artistazo? Jowell me escribió. De hecho, Fritz era uno de mis muchachos que yo andaba para todos los eventos para que él aprendiera antes de ser cantante. Entonces, resulta de que él era muy fanático y recogió, fuimos a una radio y él vio el messenger, el recuerdo de Jowell, y lo copió. Y le escribió, a eso a las 3 de la mañana un día, cuando él escribe, Alejandra, perdón, le mando salud en San Pedro, locutora de la Inter, ella era la que tenía el correo, y a ella fue que él se lo copió. Él escribió a Jowell y Jowell le dijo, hey, de Honduras, sí, yo soy de Honduras. Y Jowell le contestó, muy amable a Jowell como siempre. Y le dijo, yo he escuchado a unos muchachos de Honduras que cantan una canción que dice, mami, yo soy tu doctor, voy a inyectarte una dosis completa de mi reggaetón. Tu doctor, para tu calentura, mami, yo ya tengo la solución. Le cantó una canción de Ragamón Finquila. Wow. Fritz quedó helado y me llamó. Salió en la madrugada a las 3 de la mañana a buscarme a mi casa. O sea, mano, me escribió Jowell, me dijo que te conocía, que la música, emocionado. Y desde ahí nació una linda amistad porque él iba a ser operado, iba a ser operado y tenía mucho tiempo de reposo. Entonces empezamos a platicar, empezamos a hablar de música. Fue muy bonito conocer a este varón porque me di cuenta de que las barreras están en la mente, la verdad. La música tiene el poder de llevarte donde tú quieras. El arte tiene el poder de cambiar el mundo y a eso venimos, a cambiar el mundo. Por eso hay que ser responsable como artista. Y luego nace una colaboración con él. Nace la colaboración, el apadrinamiento, básicamente. Gracias a Dios él siempre donde va dice JCP, Fresh, son mis muchachos, porque trabajó con nosotros por mucho tiempo. Y eso me hace sentir bien porque siempre él ha creído que hay algo en nosotros, así como Fran, así como Salvador Morales también de Puerto Rico, así como mucha gente que sé que nos tiene cariño y nos tiene la visión de lograr muchos cambios positivos para Honduras en cuestión de música. ¿Qué mensaje le enviaría a esa hora, Joel? Gracias por su consejo, gracias por su sinceridad y por creer en el trabajo de nosotros los artistas nacionales porque créeme que en ese momento que un artista internacional te dijera, estás en otro nivel, pues eso sirvió para que Farruko después nos diera una colaboración. Eso sirvió para yo poder grabar con Alberto Style y D.A. Nelson, el remix de Vengo Acabando, parte 2, el primer remix lo hicimos nosotros. ¿Grabaste el remix de Vengo Acabando con D.A. Nelson? El primer remix que se hizo a nivel internacional, oficial, fue el remix que hicimos con D.A. Nelson, Alberto Style y su servidor JCP, el especialista. Vengo Acabando, parte 2. Estuviste con D.A. Nelson y Alberto Style. Directamente estuvimos con Alberto casi tres meses acá en Honduras. Estuvimos de gira por acá y lamentablemente tuvo que vivir el episodio del golpe de estado que tuvimos también. Bueno, encuentro un remix con Wisin y Yandere y Franco el Gorila. Ese no. El remix de Alberto Style es JCP, el especialista. Vengo Acabando, parte 2. Tengo, tengo eso en mi mente siempre que fue el primer remix oficial, oficial que se hizo. Por ahí tiene que estar. ¿Qué es este entonces? Vamos a escucharlo. Alberto Style, F.D.A. Nelson, JCP. Grabaste Rimi con Alberto Style. Vengo Acabando, parte 2. Oficial, Honduras, Puerto Rico. De las primeras veces que se dieron ese tipo de colaboraciones en nuestro país. Y muy orgulloso de poderte decir que es uno de mis sueños cumplidos también. Es uno de mis sueños cumplidos como artista porque por mucho tiempo los escuché. Fui fanático de D.A. Nelson. Fanático de D.A. Nelson. Guau, ¿quién no escuchaba D.A. Nelson? Oye, te lo has montado bien duro. Ha estado entonces con Alberto Style haciendo estas colaboraciones con Jowell, con Farruko. Yengo Flow. Con Yengo Flow también. Mister Vega de Jamaica. Con el Voice de Panamá. Tanto como artista y como productor se me ha dado muchas cosas muy bonitas. El Voice de Panamá. El Voice, sí. El Voice. ¿Te recuerdas un chico de Panamá que se llamaba Bad Boy? Bad Boy, sí he escuchado de Bad Boy, claro. Sí, era un chamaquito, cantaba música romántica. Sí, 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 sí he escuchado. Oye, me encantaba muchísimo. No, Ruth Boy es hondureño. Había un Ruth Boy de Panamá también. De Panamá. Sí. Había un, no, déjame ver, déjame hacer memoria. Era un chico panameño. Panameño. Bueno, pero mientras busco el tema, ¿qué crees que le pasó a Alberto Style? ¿Por qué no progresó tanto en la música si es de la misma camada de Daddy Yankee, Nicky Jam? Bueno, te cuento, te cuento algo muy curioso sobre Alberto Style. Ellos me invitaron a vivir a Colombia con ellos cuando vinieron. Ajá. Y iba a vivir en el mismo apartamento donde está la serie, donde sale la serie de Nicky Jam. Ajá. Se me dio la oportunidad de ir con ellos porque ellos veían mucho potencial en mi trabajo. Lamentablemente cayó el golpe de estado en Honduras. Como hondureño, ustedes saben que no se puede salir durante un golpe de estado. Ellos se fueron y yo me quedé. Pero cuando vi la serie, hermano, pude ver todas las cosas que habían dentro de la casa o del apartamento donde ellos vivieron. Y para mí fue una confirmación de que quizás no era el momento para que yo estuviera ahí. Porque había muchas cosas quizás que no eran para mí. Había mucha droga, mucho descontrol. Que ahora, pues, Nicky lo expuso en su serie y Nicky es un gran varón también. O sea, cuando conociste a Alberto Style, ¿estaba en tremendo desorden? Estaba en desorden que aparece en la serie de Nicky. ¿Tú fuiste parte en esa etapa de la vida de Nicky Jam y Alberto Style? No de Nicky Jam, de Alberto. De Alberto Style. Pero sí pude haber vivido esa misma historia porque yo iba para el mismo apartamento. Pero por el golpe de estado, no pude viajar. No pudiste viajar. No pude viajar. Pero sí, Alberto Style estaba en tremendo desorden. Sí, él mismo lo confirma. Pero es una gran persona. Es un gran tipo. Y este desorden, ¿crees que fue lo que le impidió a Alberto Style avanzar en la música como lo hizo Nicky Jam, Daddy Yankee? Bueno, Nicky Jam se restauró. Claro, claro. Colombia fue un lugar de cambio para Alberto y para Nicky. Les enseñó muchas cosas. Alberto es uno de los pioneros del género y él sirvió como puente para que Nicky y otros artistas también llegaran a Colombia. ¿Cómo se dio tu amistad con Alberto? Yo tengo un amigo del alma que se llama Emil Martínez, que es Emil de las conexiones. Él trabaja con Benny Benny en el podcast de Benny Benny en Puerto Rico actualmente. Él es manager de muchos artistas famosos. De hecho, siempre viaja con la vieja escuela. Don Chesina, todos esos artistas de la vieja escuela, él los maneja. Emil siempre ha creído también en mi trabajo. Le mando un abrazo a Emil. Él me consiguió grabar con un artista puertorriqueño. Y yo le dije, bueno, ¿quiénes tienes? Tengo a este, tengo a este, tengo a este. ¿Con quién quieres? Dile a Alberto que yo quiero hacer el remix de la canción Vengo Acabando. Esa canción es una canción, un ícono en nuestro país. Un ícono de la vieja escuela. Es una canción que todo el mundo en Honduras ha escuchado. Yo la quiero grabar. Alberto me dice, hermano, yo estoy retirado, pero me encanta tu propuesta y vamos a volver al ring por tu propuesta. Esa canción tiene mucho significado. Tiene mucho, mucho significado. Ahí surgió tu relación con Alberto Stiley. Con Alberto Stiley. ¿Hace cuánto no lo ves? Hace mucho tiempo. Ha tenido problemas legales con, en Colombia tuvo problemas legales por un incidente donde, donde él fue, estuvo preso un par de años. Pero, ¿qué te puedo decir? Es una de las personas más, más nobles y más, más especiales que he conocido yo en la música. ¿Y con Farruko qué hiciste? Con Farruko hicimos un sueño también, que es otro tema. Un sueño que fue producido por Sharon Torres. Fue... ¿Estuvo fresh también ahí? Estuvo fresh, claro, porque era mi, era mi artista, era mi, mi dúo en ese momento. Y ahí estuvo con nosotros. También participó Hasso Beat, que ahora es un productor muy famoso. Que todo el mundo ha escuchado. Sí, que está haciendo los rapes. Hasso Beat, pues, también lo trajimos de Seiba aquí en algún tiempo y trabajamos. Hemos compartido, Jorge, porque a eso venimos a compartir. Muchas cosas bonitas que han pasado. Creo que... Cuéntame, esa colaboración con Farruko, ¿cómo se dio? Por medio de Frank Miami y Salvador Morales, que eran las personas que manejaban mi carrera en ese momento. Y pues yo decidí involucrar a Fresh y a Nango también en el proyecto. Y a muchos otros que eran parte de mi compañía, de mi proyecto. Los involucré porque pienso que una golondrina no se verá. ¿Cómo fue tu encuentro con Farruko? Muy bonito, porque Farruko es una persona muy respetable. Farruko es una persona que no habla mucho, pero cuando habla dice cosas muy buenas. Y la verdad que Farruko, para mí, se merece todo lo que ha logrado, la verdad. De hecho, está trabajando con otro tucayo nuestro, otro Jorge, Flow G. Al que le mando un saludo y le deseo todo el éxito del mundo. Jorge Ulloa. Jorge Ulloa. Jorge Ulloa es uno de mis muchachos también. Desde el inicio lo conocemos, desde que él empezó me mandó una pista al correo, lo llevé al estudio. Hicimos la primera canción, se llamaba Chica Fresa en aquel entonces. Y trabajamos, trabajamos. Y me da mucho orgullo verlo trabajando a ese nivel. Me da mucho orgullo porque sé lo que ha luchado y sé lo que ha pasado también. ¿Con qué otro artista internacional hiciste colaboración? Internacional, Mr. Vegas de Jamaica, que para mí ese fue otro sueño cumplido. Angel Fast de Panamá. John Eric de Puerto Rico. Niengo Flow, que es Niengo Flow. Con Niengo Flow también. ¿Cuál tienes con Niengo? Nalgonas, ella ama la canción. Oye, tienes una carrera impresionante en la música. Gracias, mi hermano. Te voy a decir algo importante, perdóname, pero siento que este país no te la da. No, pero no importa porque quien la tiene que dar es Dios y Dios nos está poniendo a la gente correcta. Porque yo estoy aquí para hacerte nombre, ¿me entiendes? Gracias, mi hermano. Para que la gente sepa el artistazo que tú eres, Nalgonas con Niengo Flow. Sí. ¿Esa fue hace 11 años? Hace 11 años. Como te digo, en nuestro país hay un problema que no se le reconoce a la gente que se le tiene que reconocer. Y creo que con el tiempo hemos logrado medio darle un par de golpes a esa pared y está cayendo, pero todavía sigue. Sigue todavía fuerte, que se va a romper en algún momento. ¿Cómo surgió tu colaboración con Niengo? Niengo Flow fue por medio de Frank Martínez, que tenía una muy buena relación. Frank Miami tenía una buena relación con toda esta gente de Boricua. Frank pues habló con Niengo y Niengo dijo de una que sí. Le mandé la canción, que de hecho la había grabado con Jorge Ulloa, y le encantó, le encantó. En esta canción también trabaja Javi Sosa y Vito, Vito, B&B Music. Yo siempre he trabajado con todos, me encanta trabajar en equipo. Te encanta la unión. Me encanta la unión, Navy de Vez también, otro productor que lo quiero mucho porque es un muchacho humilde y que también ha logrado meterse por ahí. Hemos estado ahí para que eso se dé, la verdad. Eres un artistazo, JCP. Gracias. Has coronado muchos éxitos, has coronado muchas victorias en esta unión y en estos features con artistas internacionales. Gracias. ¿Qué proyectos tienes ahora? ¿Hacia dónde vas? Bueno, mi carrera ya se está enfocando en una parte más amplia en el aspecto de negocios. Por ejemplo, tengo siempre mi productora, que es RK Enterprise, junto con mi primo Edson Pande, le mando un saludo. Abrí otra división que se llama Smart Vision, que es Visión Inteligente. Y Visión Inteligente trata de poder ver el talento que la gente no ve por ahí. Nosotros lo vemos, lo traemos y le damos un par de consejitos. A veces solo son consejitos, Jorge, a veces solo son orientaciones, la gente, el talento, todos los tenemos. Solo hay que pulirlos y eso lo hacemos por medio de las dos compañías. Y ahora venimos con un proyecto de ropa, vamos a lanzar una marca de ropa. Quiero mandar saludos a Liz Bañas Crew, que es un crew de jóvenes garífunas, de gente garífuna, hermosa, emprendedora, que tiene muchos proyectos también que van a salir y que los vamos a hacer en conjunto. Siempre me gusta trabajar en equipo. La experiencia con Raga Mofinquilas me dejó eso. Raga Mofinquilas, mis hermanos, mis maestros en muchas cosas. Por eso yo siempre mantengo vivo el nombre del grupo y mantengo viva su música. Seguimos trabajando para que eso perdure por mucho tiempo porque lo bueno creo que tiene que resaltar. Despedite a la gente que te quiere muchísimo. Bueno, para toda la gente que está viendo este muy buen podcast, les mando un abrazo de parte de JCP, el especialista, artista nacional, sigan mi música. Flow Wakanda. Flow Wakanda, hazlo otra vez. Flow Wakanda. Yeah, yeah. JCP en la casa. Familia, hasta la próxima. Dios les bendiga.